Ante la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía y la confianza perdida hacia la policía durante las protestas y hechos vandálicos del 9 y 10 de septiembre el distrito le dio el visto bueno a la creación de frentes de seguridad ciudadana un apoyo para las autoridades y gran ayuda para la comunidad vamos a fortalecer y desde luego son un elemento muy importante para la seguridad debemos trabajar en equipo la policía, la alcaldía local y también los ciudadanos y de esa manera estamos trabajando desde hace algunos meses el respaldo de las autoridades con esos grupos ha sido total destacan el conformado en el sistema de transporte masivo Transmilenio un frente de seguridad que involucra los gestores de convivencia que están en el sistema la empresa de vigilancia privada que son 1160 personas que están también brindando seguridad al interior del sistema y los 750 policías los integrantes de los frentes de seguridad ciudadana siguen brindando apoyo a toda la comunidad en la capital del país y cada frente de seguridad con un grupal de whatsapp que compendia a casi el compendio de todos los comerciantes de la cuadra es el sistema por el cual vamos a generar información directa a la policía con la recuperación de los CAI, vandalizados, la operatividad de los cuadrantes móviles la autorización para la creación de frentes de seguridad ciudadana se espera devolverle la tranquilidad a los habitantes de Bogotá asimismo insisten las autoridades que la denuncia es la principal arma contra la delincuencia VALES 그리고 VALES Oanca VALES OANCAS VALES O ценone